¡Vai! 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 Significa... ¡Vai, vai! ¡Adiós! ¡Adiós! Es como pasar de... No lo sé. ¡Vai, vai! Puede ser también de Bahía. No, Bahía es... ¡Vai es adiós! Lo que pasa es que no sé muy bien... ¡Ay, cómo era esto! ¡Vai! Significa un jugador que ha quedado exento de la primera ronda de eliminatorias en una competición a Matchplay.